Esta es la vivienda donde vive ese individuo de unos 50 años, que al parecer lleva toda la vida en este barrio de Carabanchel. Ahí vive con algunos de sus perros y con un perro pitbull es con el que habitualmente amenaza a los vecinos. En ocasiones con ese animal y en otras ocasiones amenaza a los vecinos de esta calle Falcinelo con un machete de grandes dimensiones. Es lo que le ha pasado al vecino que vive en este bajo, que prefiere no hacer declaraciones porque tiene que ser denunciado. Otro vecino que también ha sufrido la agresividad, la violencia de este individuo es el vecino que vive en el segundo piso. Ahí, en esa terraza donde veis esa bicicleta, es donde vive ese vecino que también estaría amedrentado por este individuo. Y otra vecina que también sufre las consecuencias de este individuo, que sobre todo se pone muy agresivo cuando bebe o cuando toma otras sustancias, es esta vecina que vive en este primer piso. En total, este hombre tenía una orden de alejamiento sobre cinco vecinos por las amenazas. Desde hace un mes los tenía atemorizados. Aquí llegaba la Policía Nacional avisada por los vecinos. Los vecinos llegaban hasta la vivienda, llamaban, el hombre también amenazaba a los agentes. Finalmente conseguían acceder y lo han detenido por presuntos delitos de odio, de daños, de amenazas y de quebrantamiento de esa orden de alejamiento. Un individuo que no solamente amenazaba con un machete y con el perro a los vecinos, sino que también rompía los accesos comunes de este número 40 de la calle Falcinelo.